Picul, Rencortor, Rescatru y Maxed, los chicos que están imbatibles, son unas verdaderas bestias Ya has visto, la magia de la televisión hace que de repente desaparezcan las cosas Se ha ido, se ha evaporado el copaso, pero no, está aquí bien, está bien guardadito Ahí está, ahí está, que luego, que el rozo hace el cariño y no nos hemos rozado nada Uri, en estos tres días que llevamos aquí, ahora sí, te comienzo a enamorar Bueno, vamos a ver, porque no sé si tenemos los mapas, no lo confirman, aún no los tenemos, luego los pondremos Pero oye, muy importante estos primeros cinco mapas, muy importante cómo va a venir el equipo de Efficiency Porque es verdad que vienen calientes, el equipo de Blackout que ha podido descansar, a lo mejor vienen fríos Pero ya lo hemos visto, que el punto caliente eran ellos los que dominaban, eran los que predominaban Bueno, pues vamos a ver si es así y se cumple lo mismo contra el equipo de Blackout Que de momento son los absolutos líderes del punto caliente Eso es, recordemos, Efficiency viene de ganar dos partidos en el loser bracket Consecutivos Consecutivos, efectivamente, con poco tiempo de descanso 3-0 y 3-1 En mi opinión, a Efficiency le conviene ganar el primer Best of Five, si quiere ser campeón Le conviene ganarlo lo antes posible, si es por 3-0 mejor que por 3-2 para no acumular ¿Contra más se alargue? Peor para ellos de cara a un segundo Contra más se alargue va a ser mejor para el equipo de Blackout, evidentemente Por el simple hecho de que tienen más oportunidades y vienen más descansados Han podido descansar, que evidentemente, seguramente, alguno ha visto ya por el chat que estaba observando A ver qué tal iban los partidos Bueno, pues lo lógico, ¿no? Hay que observar también a los rivales Y el equipo de Efficiency, que yo creo que han despertado Porque no vamos a ver el mismo partido que vimos en cuartos el día de ayer De Blackout contra Efficiency Hoy vamos a ver un partido totalmente distinto Para los dos Y yo creo que el primer B5 no creo que lo vayan a ganar 3-0 el equipo de Efficiency Va a ser muy difícil 3-1 es posible Yo creo que va a ser un quinto mapa Quinto mapa Yo, bueno, Frenzy decía que no cree que sea capaz el equipo de Efficiency ganar Es más, ha dicho un 3-0 Ha sido capaz de decir un 3-0 Yo confío que en Efficiency esté el primer Best of Five Vaya fanboy, Frenzy vaya fanboy Bueno, chicos, pues los maletines a mí me llegan de clase A él le llegan de... No, hombre, no, no llegan maletines Ojalá Ojalá llegan maletines Aquí lo único que llega, pues es pizza Sí Una pizzita y el copaso No digo NGL Solo ha faltado decir eso, ¿no? Bueno, chicos Recordemos Twitter Arroba NGL Spain Ahí lo tienes Para que estéis al tanto De todas las novedades Que vayan surgiendo a lo largo de estas semanas Que va a haber alguna Así que muy atentos También el hashtag Que lo hemos estado utilizando Hashtag A lo largo de esta semana De estos días Hashtag Open Cup Así que queda un partidito Queda la gran final Machacad ese hashtag Y contadnos Cómo habéis visto la competición Cómo veis la final Sobre todo la final Quién va a ganar Quién creéis que va a ser El MVP de la competición Porque también lo va a haber Claro, aquí había mucha gente Que yo veía en cuarto Sobre todo mucha gente Que dudaba De que Black Cloud Ganase Efficiency Evidentemente por nombre Son jugadores que vienen De un gran nivel Pero bueno, es que Recordamos que Black Cloud Es un equipo Que tiene también renombre Ya en la comunidad De Call of Duty Es un equipo que está ganando mucho Lo comentaba y lo repasaba Antes Efficiency Y es que sigue ganando mucho Son un equipo Son una base Evidentemente han reforzado Ya han ido cambiando Catru que también viene De un gran nivel Y lo está demostrando Como playmaker Dentro del equipo Vamos a ver Si son capaces El equipo de Efficiency De darle un poco La vuelta a esto Eso es Nosotros que También Por cierto Tenemos que repasar El canal de YouTube Es verdad Se me había olvidado Por eso te estabas descojonando Es normal Me estaba mirando con una cara Eres gilipollas Pues sí, soy gilipollas Nuestro canal de YouTube Youtube.es Barra NGL Spain No, me estaba riendo Porque estaba pensando Que he puesto un tuit Para que la gente Entrara al partido Y el primer tuit Que he puesto He mencionado A Eric y a Buller De De Sinisters En lugar de Catru Y de Bicul Cuando te estaba diciendo Que habían reforzado Claro, sí Entonces digo Me he equivocado He borrado el tuit Y he cambiado solo a Eric Por Bicul ¿Tú trabajas aquí? Sí ¿Trabajas en NGL? Estoy cansado Estoy cansado No, se nota Se nota el cansancio Y nada Que el segundo tuit Que he puesto Sigue estando mal Entonces pues voy a tener Que borrarlo Recuérdalo YouTube Recuérdalo YouTube Anda Si ya lo he recordado Bueno, pues eso No me escuchas cuando hablo Sí, te he escuchado Lo que pasa es que te he interrumpido Parecemos un matrimonio No pasa nada Mientras no me dejes, cariño Nada Bueno, a lo mejor sí Los mapas No sé si lo tenemos Tenemos mapas O no tenemos mapas No me dicen nada No nos damos a mapas Pero gran final Uri Gran final Que vamos a vivir aquí Llevo tres mapas consecutivos Tengo muchas ganas Mira, yo la verdad Yo cuando acabe todo esto Voy a pedir feedback Evidentemente soy el recluta Vosotros que sois unas bestias Bueno, unas bestias pardas Unas malas bestias Que lo decía el otro día Tanto tú como Frenzy Que Frenzy, por cierto De verdad Muchísimas gracias también Porque antes se ha despedido Ha pegado su discurso Parecía el rey En navidad Sí, que se ha despedido Pero a lo mejor Tienes que volver luego Porque segundo best of five Si lo hay Segundo best of five Lo hace él Yo le he dicho No sé por qué se despide Yo creo que va a haber Un best of five Y nos vamos a ir Al último mapa De los últimos mapas Que es imposible Black Cloud contra Efficiency Y se lo va a llevar Efficiency No, se lo va a llevar Black Cloud Y a ver, yo lo puse En el Power Ranking Soy el único que aún puede Acertar al menos Quien ha ganado Y bueno Tampoco me la jugué mucho Tampoco me la jugué mucho No, no, no No, tú no te la jugaste No me la jugué para nada Los que nos la jugamos Sinisters Fuimos Frenzy y yo Y quedamos Retratados Bueno, no pasa nada No, ya se sabe Ya se sabe Decarios Nada, pero bueno Sinisters que Ha dejado escapar un partido Que tenía muy bien Encarrilado contra Clash Ojo, se ve una luz al fondo En el loser racket Pues se ha venido abajo Estamos escuchando ya El audio No No Me parecía Me había parecido Que estaba entrando No tenemos mapas No tenemos Ni mapas No tenemos El mapa cargado tampoco No tenemos nada Vamos a hablar un poquito ¿Dónde? La vida No, lo que vamos a hablar De la vida no Porque la vida es una mierda Vamos a hablar De la copa De la Open Cup Porque hay que repasar Equipos que han pasado Equipos que vienen Y oye Lo dijimos al principio Y lo voy a recordar Van a haber sorpresas Atentos a nuestras redes sociales De verdad Porque nuestro objetivo No es esta copita Que es una copaza Ojo Que la tengo aquí La voy a volver a sacar Ahí está Ponla Ponla Como se desliza Es espectacular Como se nota que es nueva Yo la tengo en mi casa Y te digo que esto tiene roña Pero si la levantas Tienes que ir al gym Para levantarla Sí, la verdad Pesa Menos mal que esta mañana Ha hecho bíceps Que si no Que no lo ha conseguido Pero bueno Han pasado equipos Muy fuertes Clash que ha venido Con un gran nivel X-Links El gran underdog Demostrando también Un gran nivel Sinisters echando Horizon Que parecía ser Que ya apuntaba Que no iban a ir De los mejores equipos De los invitados Tampoco veíamos Un equipo muy poderoso Pero oye Podría haber escalado Mucho más En el caso de que No se hubiese encontrado Contra Sinisters Que es una lástima No haber comentado A Horizon De verdad A mi me molestó Poder comentarlo La verdad Collision Que no ganó su partido Pero nos demostraron Un muy buen nivel En su partido De octavos de final Contra For The Win Para mi Fue una sorpresa positiva Para todos Para todos Y en cambio For The Win Fue una sorpresa negativa Era el equipo portugués Esperábamos más de ellos Y al final Y a cabo Pues han Bueno Lo eliminó ¿Quién lo ha eliminado? Anoche Efficiency Efficiency Bueno Eliminado Efficiency Efficiency Perdón 3 a 0 Además Con una Parísita Sí Con una parísita Bastante bien Y bueno Los equipos que han ido pasando Bueno También han pasado Mythology Mythology Spectro también Ha pasado Silent Killers Estamos hablando De a lo mejor Equipos Que no se esperaban A lo mejor Que se clasificaran O que fue Así una sorpresa También que se clasificó Silent Killers Que también Fue el primer equipo A ser eliminado Una lástima ¿Quién más pasó? Horizon Ciclón 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 También Ojo el nivel Que trajo Ciclón Tanto Collision Como Ciclón Creo que nos sorprendieron A todos Bueno Yo creo que muchos jugadores Que han pasado por aquí Han sido un escaparate Bastante bonito Para futuras ligas Futuras copas Que pueden ocurrir En el siguiente Call of Duty Y sobre todo Ya planteando El siguiente Call of Duty Uri Porque estamos Con la beta abierta El juego Que va a salir En escasos días Un mes En escasos días Ya prácticamente Un mes Y nosotros que ya Podemos ver los mapas De la gran final Pero es que Uri Esto Que se va a acabar Gran final Primer Best of 5 Vamos a ver Si se necesita un segundo Para el equipo De Black Cloud Eso es Primer Best of 5 Que va a empezar Como no Con un punto caliente En Arsenal Ya es la rutina De esta Open Pero me gustan los picks El segundo mapa Va a ser Buscar y destruir En Payload Y el tercero Va a ser Gridlock Control En caso de ser necesario Nos iríamos A un punto caliente En Frequency Y si aún fuera necesario Quinto mapa Buscar y destruir En Arsenal Oye me gusta Me gusta Lo que estamos viendo Este primer Best of 5 Que lo vamos a vivir Enseguida Recordar De compartir el streaming Acordaos de verdad Porque estamos en la gran final Contra más gente Mejor Contra más gente Más sorpresa Que va a haber en el futuro Ya os lo digo Y es que es una gran final Llevamos aquí Tres días Ocho horas Consecutivas Todos los días Que hemos estado aquí Cumpliendo a pie del cañón No solo nosotros Que estamos delante de la cámara Los que están en realización Los jefes Que al final me pagan Yo soy feliz Ya con eso Chico Esto es una alegría Todo para arriba Todos felicidad Me han invitado a pizza ¿Qué más puedo pedir Uri? Nos vamos a ir a la gran final Nunca me habían tratado También en mi vida Después de este speech De alegría De esta manifestación Yo estoy contento tío De esta manifestación De felicidad Que acabas de demostrar ¿Qué pretendes que diga? Pues di Pues oye Uri Pues yo también Pues también Suéltalo Sí chico Yo es que Let's go Vamos Uri Se viene partido Gran final Lo tenemos conectado Fisienci contra Black Cloud Empieza Cántamelo niño Cántamelo que empieza Pues primer punto caliente Que arranca Las primeras kills Que caen del lado Sobre todo De Black Cloud Que empieza sumando Los primeros segunditos De este primer mapa Maxet Que estaba intentando Flanquear un poquito Con esa RK7 Que ha conseguido una kill Pero no ha podido Con el segundo Y estamos viendo Que el RK7 Lo estaba viendo ahí detrás Con Con Chemsed Y roto y demás La RK7 Es un espectáculo Está más rota Que incluso que la Sau Siguen matando ahora Los jugadores de Fisienci Pero Los puntos Que caen del lado De Black Cloud Que toman ya la ventaja De 30 puntitos Más o menos El rey del punto caliente Se sigue manteniendo Black Cloud Que ya sabemos Que es el rey Es majestad Te tienes que arrodillar En los puntos calientes Y es que Ya empieza bastante devastador 31 puntitos Que va a comenzar a sumar Sucre Que intentaba disputar Hay uno de los jugadores M aún Dentro del punto Van a sumar Segunditos Rotación Que ya tiene el equipo De Black Cloud Y encima también Bicul Fíjate lo bien colocado Que está Porque tiene el respawn Lo van a matar Renkul que acaba Con la vida de Sucre Yaco Que también ha caído A manos de Torres Castro Que también le aparece Sucre Que ha sido eliminado Que bien está aguantando El equipo de Black Cloud Que sigue sumando Este punto caliente Y NVIDIA Que tiene que llegar Elimina la vida de Max Va a conseguir el respawn El equipo de Black Cloud Que sigue aguantando el punto Y va a llegar a la marca de 50 Renkul que acaba Con la vida de Pony El príncipe Que va a caer Y el equipo de Eficiency Que va a intentar sumar Unos cuantos puntos En este punto caliente Uri Eso es Está intentando Recortar un poquito Las diferencias En el marcador Del punto caliente Aún quedan 21 segunditos De este segundo punto Pero la ventaja Que la tiene El equipo de Black Cloud Que está defendiéndose Desde dentro Triple para ellos Y vamos a ver Ojo ¿Qué está pasando ahí? Eso Bueno, sí que se conocen Sí, sí, sí Pero eso Pero no es lo bonito Ojo, nada más empezar la final Y ya tenemos estas cositas En el partido Triple ahora Para el equipo de Eficiency Que gana la rotación Al tercer punto caliente En el del jet Y empieza a sumar Para recortar diferencias Doble para ellos Sucre intentando Puscar un poquito Con ese ICR Dos jugadores de Black Cloud Colándose por la lobby Intentando conseguir Un par de kills Y ganar la parte trasera Del mapa Pero es Jaco Quien consigue la kill Con la Sau Otra más para Puni Con la Racimo Sigue sumando Y sigue recortando diferencias El equipo de Eficiency Aguantando y sumando Así me gusta Eficiency Ahora parece que está conectado Al equipo de Black Cloud Igualmente que van consiguiendo kills Jaco Que lleva ya una racha de tres Y puede seguir sumando Puni que ya ha caído Vamos a ver Lo que puede seguir haciendo Jaco Cuatro que se lleva El jugador de Eficiency Que igualmente no va a poder Parar este punto caliente Ya está rotando El equipo de Eficiency Vamos a ver Si lo pueden dominar Jaco que llevaba Con el golpe gravitatorio Se va a sumar La racha de seis Se va a poner aparte Con las dos rachas Ya consecutivas Que bien está jugando Jaco Que bien está jugando Para el equipo de Eficiency Y vamos a ver Porque la rotación De momento la tiene El equipo de Eficiency Debería comenzar a sumar Max se equivocaba Y eliminó a uno de sus compañeros Jaco que sigue vivo Sigue con la racha de seis Y encima con las rachas activas Que la podría gastar En cualquier momento En verdad Eso es Ahí está Jaco ya ha activado ese radar Ese ataque relámpago Consigue una kill También acaba con su propio compañero Y muere finalmente A manos de Torres Harpo en disputa Ventaja ligera Para el equipo de Black La 40 puntitos Podría aumentar Pero es que siguen disputando El punto los chicos de Eficiency Consigue limpiarlo finalmente Ha sido Sucri Con esa RK7 Y sigue sumando Ahora sí El equipo de Eficiency Que aunque sume por completo Estos segundos No se pondría por delante En el marcador Don Siguen matando Otra cuadra kill para ellos Y ahora sí Tienen que pushear Tienen que ganar Esa parte trasera del mapa Donde están Todos los jugadores de Black Cloud Importantísimos Aparte de atrás Para hacerse fuerte en el respawn Y a partir de ahí Tomar el control De ese quinto punto caliente En la rotación El equipo de Eficiency Que acaba de recortar Toda la distancia Y Black Cloud ha conseguido La marca de 100 Y fíjate súper Como está conectado Acabando con la vida de Bicul Toc toc ¿Quién es? Soy yo Soy Shuper Que vuelve otra vez A disputar Algo luchado Bueno, bueno Luchado lo que acaba de hacer Maxis Directamente para el cuello Y el equipo de Black Cloud Que le acaba de ganar Toda la rotación Y el respawn Resistiendo igualmente El equipo de Eficiency Que fíjate donde está rotando Uno de los jugadores Que haya caído Katruz que estaba defendiendo Sucri que se ha ido para el piso Van a llegar a la marca de 100 Black Cloud que sigue potente Sigue aguantando Sigue liderando Pero el equipo de Eficiency Que tiene pinta De que va a entrar en cualquier momento Torres que ha caído Katruz también Puni que era el encargado Atención porque Super se conecta Sucri que también Se ha llevado el MVP anteriormente Van a conseguir el punto Aquí no hay distancia Que valga Uri Aquí no hay distancia Que valga Esto es como la Fórmula 1 Si pestañeas Te lo pierdes Porque van a igualar Los puntos en el marcador Hace un rato Que el Aquiles Prácticamente todo el rato El rojo De Eficiency Que solo hace que Matar, matar, matar Sumar y recortar diferencias E incluso ya Ponerse por delante En el marcador De este punto caliente Ahora sí Es una triple Para el equipo de Black Cloud Que se gasta Ese Tag 5 Esa vida extra Que te da el Crash Para intentar ganar La rotación Al siguiente punto caliente Empezar una segunda Rotación de puntos En la que de momento Está Torres situado Para sumar Para su propio equipo Harpo en disputa Torres buscando A ese jugador de Eficiency Que le ha disputado el punto Ha sido Rencor Quien le ha eliminado Es una doble para Black Cloud ¡Qué buena Torres! Doble para Torres ¡Qué buena Torres! ¡Ay de chico! Lo elimina con la Mele Es una triple Para el equipo de Black Cloud Que vuelve a empezar a sumar Vuelve a ponerse por delante En el marcador Y a partir de aquí Vamos a ver qué sucede Otra vez lo mismo Black Cloud El primer punto caliente Es para mí Y Torres Que acaba de bailar Un poquito con los jugadores De Eficiency 110 a 130 Los puntos que siguen sumando Maxx se lleva a la doble Pero no va a poder acabar Con la vida de Super Era es más Se la devolvía Catru igualmente Que también se le va a contestar Catru que se va a llevar a la doble ¡Qué bien ahora Catru! El jugador ahora mismo De Black Cloud Que sigue defendiendo este punto 20 segunditos Que queda por delante Van a llegar a la marca De 150 Y el equipo de Eficiency Que tiene que volver otra vez A dar esas coces Como bien comentaba antes Frenzy Porque tiene que despertar esto Tiene que despertar El equipo de Eficiency Este punto caliente Que va a ser muy importante Para esta final Sí, Jaco que aún cuenta Con ese misil Hellstorm Para hacer ahora el retake En caso de que Black Cloud Le hiciera a ellos el retake Y se mete Catru A disputar ese punto caliente Cae la máquina de guerra de Puni Consigue eliminar A su excompañero En Movistar Riders Torres que elimina a Puni Y su click Y se activa ese Tempest Vamos a ver Que consigue hacer Con el especialista El exjugador de Vodafone Giant De momento consigue una kill Es una triple en total Para su equipo Cuadra con esta Última kill de Super Sigue sumando Y sigue matando El conjunto de Eficiency Los caballitos Que siguen recortando diferencias Pero de momento No han conseguido ponerse Por delante En el marcador Durante mucho tiempo Ha sido un ligero tiempo De 5 segunditos Que ha vuelto a poner Que ha vuelto a reactivar El equipo de Black Cloud Sigue ya Aguantando desde dentro Consigue una kill Pero Rancor Le acaba haciendo El shutdown 14 segundos restantes Y ya está Envidiante en el siguiente Y se va a encontrar A 3 jugadores de Black Cloud Ojo Cuidado con Super Porque se ha quedado Fíjate Va a comenzar a hacer Un poquito más de fiesta Va a eliminar Y va a sumar Los últimos segundos De este punto caliente Que va a llegar A los 150 Próximamente Envida Que ya estaba colocado Pero igualmente El respawn es de Rancor Y compañía Aguantando rápidamente El equipo de Black Cloud Que tiene que entrar Volver otra vez a entrar La marca de 150 Que ya lo ha superado El equipo de Eficiency Las clics que se suceden Jakov se lleva la doble Pero Katurko lo contestaba rápido Pune que lo había visto Y el equipo de Black Cloud Que tiene que entrar Sea como sea Igualdad máxima En todos los segundos De este partido 166 que va a llegar Y se va a poner por delante Prácticamente no Va a ser que no Black Cloud que lo va a impedir Justamente a 165 Llegaba también La racha de Jakov Se va a llevar la triple Y es que Eficiency Va a volver a recuperar el punto Retake tras Retake Uri Esto es un no parar Es un toma y daca Este mapa Y ahora sí Ligera ventaja En el marcador Para el equipo de Eficiency Que aún tiene 20 segundos Para sumar En ese tercer punto caliente Vamos a ver Si los intenta luchar El equipo de Black Cloud De momento El único que lo intentaba Ha muerto Diría que era Bicul Quien lo estaba intentando Disputar Y se pone por delante Por unos 20 segundos El equipo de Eficiency Que podría superar La barrera de los 200 puntos Antes que su rival Pero ese Es el que está situado En el cuarto punto caliente Está 4 aguantando Cuidado con las fúas Cuidado con el gancho Puede tirar en las fúas Y se las han cortado En el aire Ha sido Shukri Quien le ha eliminado Con la ICR Especialista Desperdiciado Y ahora es Eficiency Quien está sumando Muy buen retake Del equipo De los caballitos Galopa 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 Llegando a la marca de 200 Como se acerca esto Peligrosamente Aparece Bicul Se equivocaba Y acaba con su Compañero Record que venía por detrás Yaco eliminado Pero llega también el equipo de Black Cloud Que quiere seguir defendiendo Paración y escudo Sigue resistiendo Esto no es Pokémon Ni espada ni escudo Chaval Esto es Call of Duty Resistiendo Como puede Black Cloud Pero Eficiency Pero Eficiency sigue sumando A 210 Y esto se pone muy complicado Ojito a esta rotación Que va a ser decisiva Para este punto Sí Y ya está Nvidian situado En el quinto punto Galiente Le van a venir Los cinco jugadores De Black Cloud Es Yaco Quien acaba cayendo Sigue la cuarta Se tiene que escapar del punto Muy tocado El exjugador de Vodafone Giants 240 Va a activar el Tempest El señor Maxet Katru que se tira al gancho Para llegar lo antes posible Tienen que disfrutar del punto Entran a Oloco Se la llevan Yaco con las púas Consigue una kill Maxet con el Tempest Otra Doble para el equipo De Black Cloud Que evita que cierre De momento el equipo de Vodafone Se resiste El equipo de Black Cloud A perder este punto caliente Super que ya está situado En el siguiente No quieren saber nada Del quinto punto caliente Quieren centrarse En defender En esa rotación Tienen que entrar Que desde el conducto Consigue la kill Sobre Yaco Vickle que sigue con vida Maxet te aguanta con el Tempest Acaba perdiéndolo Tiene que entrar Para cada equipo Doble para Vickle Rencor que acaba con la vía de Sucry Sigue luchando ¿Cómo está aguantando Black Cloud? Ha hecho el retake Llega Rencor Con la gracimo Consigue una kill Otra para Vickle Y esto que aún no se ha acabado Don Sigue aguantando 248 No me lo puedo creer Cómo lo puede cerrar este mapa Ahora mismo al equipo de las caballas Super que aparece Sucry también Este punto podría ser decisivo Aparece envidia chaval Envidia la que tienes tú De mi suela en el zapato Que te pienso pisar la cara Vamos a ver si lo consigue Eficiency galopando 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 Primer mapa para Eficiency El primer mapa Que se lo van a llevar los caballitos Cómo suena este chico Cómo viene del lejano oeste Primer mapa para el equipo Que viene del user bracket Madre mía Qué mapazo Para empezar la gran final Calienta Frenesy Que tienes que volver Ves calentando chaval Madre mía Voy a final Había un momento Que no me salían Ni las palabras Uy Primer mapa Para el equipo De Eficiency Te lo he dicho al principio Este mapa Va a ser Fundamental Para el equipo De Eficiency Porque si llega A ganar este punto caliente Cosa que lo ha conseguido Es que se pone por delante Se gana uno de los mapas El mapa favorito Realmente Los puntos calientes Que prácticamente son de Black Cloud El primero que pierde En toda la competición Efectivamente El primero que pierde En toda la competición Y es que Ahora lo que se viene Es un B&D Y sabemos que Ahí Hay duda Hay duda Para el equipo de Black Cloud Si Black Cloud Que es el eslabón No se ha mostrado Muy contundente Como si fuese El modo Menos bueno Para ellos Para decirlo Pero los últimos Busca y Sturier Que ha jugado Black Cloud Han sido un 6-0 Y un 6-2 Si eso si Eso es cierto Los últimos Los ha pegado En palizas Uno contra Clash Y el anterior Contra X-Links Contra X-Links Correcto Pues ahí está Aguantando y resistiendo El equipo de Black Cloud Pero por detrás Recordamos que ellos Tienen ventaja Pueden perder tranquilamente Un Best of Five Pero no creo que sea lo mejor No, no, no Si pierde ahora Black Cloud El primer Best of Five Yo creo Que Anímicamente Eficiency Sobre todo efficiency Pero tú como Black Cloud Empiezas a pensar Ay 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 A ver Tengo más palabras Para pensar Pero sí No, sí Vale, sí Yo también Pero es cuando Como cuando vas con mucha ventaja En un punto caliente Que te empiezan a remontar La diferencia Duele, duele Que empiezas a pensar Coño que se me escapa Sí, sí Literalmente Es más, este primer mapa Yo creo que también Se pensaban que lo iban a ganar Al principio parecía que dominaban Pero Eficiency Ha conseguido poner la calma En el partido Ha conseguido un buen ritmo Fíjate Cerrando un 2-48 Que le ha costado Porque aparecía Rencor En los últimos segundos Pero aún así No ha sido posible Para el equipo de Black Cloud Muy difícil también Darle la remontada De 2-48 A 200 puntos Vamos al siguiente P&D Ojito Porque nos vamos a Payload Mapa que hemos visto hoy Durante todo el día Empieza el segundo mapa Buscar y destruir en Payload Y Frenesy es feliz Por no tener que castearlo En la primera sangre Que se la lleva Bicul Eliminando a Super 4 para 5 Va a tener que afrontar El resto de ataque En inferioridad De momento El conjunto Deficiency Menos de un minuto ya De tiempo restante Para los caballos Madre mía Sucri La que le acaba de enchufar Con el francotirador A Catru Maxet que trae a su compañero Acaba con la vía de Puni Pero sigue la superioridad En el lado de Black Cloud 4 para 3 Sigue sin tener muy claro El conjunto de Ficiency Donde plantar la bomba Yaco consigue eliminar a Torres Pero Bicul Con la melea Acaba con la vía de Nvidian 2 para 3 Está Bicul En una zona muy rodeado No sé si tiene escapatoria De momento Si la consigue No Finalmente Sucri Quien le acaba Eliminando Y Maxet Muy listo Coge la espalda Flanquea Y elimina a los dos jugadores De Ficiency Que estaban en la zona de alfa Pero es que No tenían muy claro Si plantar No plantar Si esperar a conseguir una kill Pero Indeciso Sí Han estado indecisos A la hora de efectuarlo Tengo que comentar Que Sucri hoy Está Bueno vaya 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 Con la Terran Se acabó de hacer Sin querer Pero Sucri hoy está jugando Un nivel espectacular El Sniper Se le da muy bien Y estos BIDs Uri Van a ser esenciales Sobre todo Porque ahora mismo Si pone un 2-0 Efficiency Bueno Vamos Nos vamos al siguiente Best of 5 Nos vamos al siguiente Best of 5 Yo creo que el control Tiene bien efficiency Y lo motivado Que ya van Tienen que ir De momento Black Clock Le va a pausar un poquito El 0-1 Que es a su favor La primera ronda Que se la lleva Ya ha visto el primero Super Que era el primero Lo veía por el camino Le veía la cabecita encima Jaco que se ha ido para el piso Ventaja numérica Para el equipo de Black Clock Que tenía una ronda a favor Y podría tener la siguiente Vea otro jugador Katru muy inteligente Saltaba directamente Golpe Te lo decía El otro día No sé si lo decía A ti O se lo decía A Brenes Pero WWE Para el señor Katru Ha sido eliminado Biko que aparecía Qué bonito lo que acaba de hacer Sucris Que le da igual a este hombre Cuidado Cuidado No me lo creo Coño Es impresionante este tío Es impresionante Este tío Cierra igualmente Torres Pero quién es este tío De dónde ha salido Fírmame en el pecho Qué bueno Sucris No me lo creo Mira, mira, mira Es que Es muy bueno Es que es muy bueno Es muy bueno Y aquí Venía Maxet Muy feliz Y se lo ha explicado Se lo ha explicado Bien explicado Al pobre de Maxet Aún así Vaya huevos tiene este hombre Te lo juro Aún así La ronda Ha sido para Black Aunque va 2-0 En este buscar y destruir Y ahora defiende Para Confirmar ese Voy a beber agua Sí, sí, sí Se necesita Va a beber Sí, va a beber Sí Necesita meter esta Esta ronda El equipo de Efficiency Si no quiere ver Cómo con un 3-0 Se le escapa En el marcador El conjunto de Black Cloud De momento 5 para 5 La bomba Que ya ha sido plantada En alfa Súper pusheado Ha localizado Alguien con esa Stun Pero la máscara táctica Ha hecho que Súper no se atreviera A pushearle Ojo con Puni Que está en una situación Muy comprometida Y acaba muriendo Finalmente a manos de Katru No sé Cuál era la labor De Puni Tan alejado De la bomba Acaba muriendo también Yako Es un 2-5 En favor de Black Cloud 20 segundos Para defusar la bomba Katru que acaba Con la vía de Nvidian Maxet que acaba Va con Sucri Y se queda solo Yako Súper perdón Es Renkor Quien le acaba eliminando Van a defusar la bomba Tranquilamente Los chicos de Black Cloud Que ganan la ronda limpia Sin perder efectivos Porque Sucri está jugando A este nivel Pero es que Black Cloud Le está pegando Un palizón de libro Sí, sí Les está pegando Un palizón de libro Literalmente 0-3 Tercera ronda Uri Es que continúa Siguen ganando Siguen llegando la ventaja Katru que también está Haciendo un muy buen nivel Fíjate Rotando Aquí pillaba un jugador Descolocado Si no me equivoco Era Puni Que lo pillaba el primero Y se iba a llevar la segunda Dos jugadores consecutivos Que se llevaba Este chico Lo está haciendo Perfecto Bueno El equipo de Black Cloud En general Ahora sí Se nota que es el equipo de Black Cloud Está dominando Pero bueno No se confía en tampoco 0-3 Depende de esta ronda Yo creo Que va a ser este mapa Si la pausa ahora mismo Eficiency Que lo necesita Necesita pausar esta sangría El equipo de Black Cloud Se lo va a tener que pensar De momento Yo me quedaría con la cámara De Sucri Que está jugando Un nivelazo el día de hoy Eso es Sucri que Bueno Con el francotirador Es todo un show Es una pasada Lo de Sucri Le he puesto un tuit antes Pero es que También se lo digo por aquí Super Que se lleva la primera Eliminando a Katru Katru que no ha podido Echarse para atrás Porque estaba su compañero Haciéndole bodyblock Así que Primera sangre Del lado de Eficiency Que se pone por delante En esta ronda Y ahora sí que sí Tienen que meter esta ronda Porque un 0-4 Ya sería Algo muy difícil De levantar Muy doloroso Para el equipo de Eficiency Sí Sí, sí Sucri Que se lleva la kill de Maxet Es que no me lo quites Es que no me lo quites Es que da igual No me quites a Sucri Van a ganar esta ronda Seguramente el equipo de Eficiency Es que Sucri Creo que todas las rondas Ha matado Todas las rondas Ha aparecido Sucri Bueno, menos en la anterior Diría En la única que no ha aparecido Es en la anterior Pero es que En prácticamente todas Ha aparecido con el francotirador Si no era una Eran dos Es espectacular Lo que está haciendo este chico Eficiency Que va a resistir Y te lo he dicho Esta ronda era clara Necesitaban la pausa La acaban de poner Uri Vamos a ver si la aprovechan Eso es Tienen que ganar aún Un ataque Eficiency De hecho Deberían ganarlo ahora Para ir bien Para no Empezar con los nervios Ya de verse con 1-4 Y de ver al rival Más cerquita De igualar el partido Vamos con Sucri otra vez A ver si se lleva la vida Del señor Rencor Que lo tiene por la zona También con el francotirador Se van a meter Los tres jugadores de Black Cloud Por el Por el Por el Cuartito Ahora me sale Pero no han conseguido Eliminar a Jaco Jaco que se ha echado Para atrás muy bien Y no ha conseguido La primera sangre Quien sí que lo ha hecho Ha sido Nvidian Que se ha encontrado Con Bicul Y un jugador más De Black Cloud Pusheados En la zona De los ordenadores Bicul que consigue La kill sobre Jaco Otra más para Torres Dos para cinco Ronda que pinta muy negra Para Eficiency Black Cloud que se sigue Defendiendo Las mil maravillas Otra más para Bicul Se queda solo Sucri En un uno para cinco Y la mejor opción Debería ser efectivamente Suicidarse No regalar puntos Pero es que él está Yendo a buscar Torres Que lo acaba eliminando Uno a cuatro Ronda para Black Cloud Más cerquita De poner el uno a uno En esta gran final Bueno no han podido aprovechar Esta pausa No han podido aprovechar Exactamente lo que necesitaban Esa pausa Le ponían la ronda Del parcial que llevaba De 0-3 Le ponían el 1-3 Bueno este 1-4 Ha sido bastante limpio Por parte del equipo De Black Cloud Ya sabemos el nivel que tiene Y creo que este BID También lo necesitan Recordamos que el punto caliente El primero se ha llevado Del equipo de Eficiency Y eso es un dato Muy importante Sobre todo para esta gran final Porque no es lo normal No nos tienen habituados A Black Cloud Perder esos puntos calientes Y luego tenemos otro punto caliente Que depende Si Black Cloud Que dudo bastante Que le gane un 3-0 En la primera Y más viendo Como está yendo este BID Tendremos otro punto caliente Obligatoriamente Así que Black Cloud Necesita este mapa Necesita este BID Y Eficiency Que necesita también Dar la vuelta Sobre todo para ellos Que tienen que ganar Dos Best of Five Y el equipo de Black Cloud Solo necesita uno De momento aguantando Torres que acaba Con la vida de Pune Y ventaja de nuevo Para el equipo de Black Cloud Pero da igual El contesto rápido Super que se lleva la doble Se acaba con prácticamente Todo el equipo Vaya limpiasta Acaban de hacer NVIDIA Que va a cerrar Que bonito lo acaba de hacer NVIDIA Que no estaba apareciendo el partido Y acaba de aparecer En el momento importante 2-4 Otra ronda Que gana Eficiency Aún así Sigue con el déficit De ir dos rondas Por detrás De Black Cloud Que en defensa Se está mostrando Muy fuerte No está mostrando Ningún síntoma De debilidad En las rondas En las que les toca Defender Esos objetivos De Bravo Y de Alpha Ronda número 7 Que va a arrancar En breves Y le va a volver a atacar Le va a volver a tocar Atacar Al equipo de Eficiency Correcto Y tienen que Es que Están jugando con fuego El equipo de Eficiency Tienen que jugar Y arriesgar Sí Quien no arriesga No gana La mejor decisión Quien no arriesga No gana Me gusta más esa frase Me ha gustado mucho Alguna ronda Que han hecho Xlinks En este mapa Que era Todos Pusheando la zona central Todos Pusheando el túnel Y a partir de ahí Decidir Hacia B O hacia A Pero en ataque Pushear Una decisión Atacar Y ya Y la primera kill Que se la lleva Rancor Que le acaba de meter El snipazo de Nvidian Es una doble para Maxet Otra más para B Se queda solo Sucre Nuevamente Sucre que acaba muriendo Finalmente a manos de Rancor Y con el Sniper Y otra ronda limpia En defensa Del señor Del equipo Black Cloud Que pone 2 a 5 En el marcador A una ronda Don Bueno vamos a ver la doble Que se lleva Maxet Pero igualmente Rancor Estamos hablando de que Sucre está jugando Un gran nivel con Sniper Es verdad que Rancor Está apareciendo Y Rancor evidentemente Está jugando un nivelazo Pero lo que está haciendo Sucre hoy con el Sniper Es espectacular Igualmente aquí Le han contestado Muy bien con el Sniper A una ronda del Black Cloud Tiene toda la pinta Que lo puedan cerrar aquí Vamos a ver si se lo puede llevar El B y D El equipo de Black Cloud Y el equipo de Eficiency Que bueno Necesitaría remontar Ahora mismo Meter pues 4 rondas consecutivas Muy complicado hacerlo Pero no se me ocurre Otro equipo mejor Que podría conseguir hacerlo Así que veremos Si Eficiency es capaz O no Al mismo ataque Se van para adelante Bico que abría la lata Directamente Uno para uno Se van a quedar Una vida menos Se van a poner prácticamente El igualado El doble para Katru Katru que va a ser eliminado Renko que también acaba Con la vida de Nvidian Se va a quedar uno para dos Muy complicado para Sucre Que como consiga esto ya Bueno Ya tardan los equipos De la CW El ficharlo Porque está jugando A un nivel de escándalo Uno para dos Saca el Sniper Buscando la cámara ¿Quieres una foto? Chico pues la vas a tener Vamos a ver si la tiene ¡Eh! Va a ser imposible Maxet que cierra Y el equipo de Black Cloud Que va a poner Ahora sí En el marcador general El uno a uno Que ya nos era extrañar Realmente Que el primer mapa Se lo llevara El equipo de Efficiency Es más Yo me lo pensaba al revés Yo también Efficiency iba a perder el primero Y iba a ganar este segundo Yo también Ha sido decir Que Black Cloud En buscar y destruir Tenía muchos problemas Y al revés Y desde ese momento Han perdido dos rondas ahora Tres contra Clash Y cero contra X-Link Es que te voy a decir una cosa En Pilot En este mapa Le habían metido un 6-1 Efectivamente Es que es el parcial más grande Que le ha metido Un equipo a A Black Cloud Por ahora Efectivamente Desde ese mapa Desde ese mapa Hay un parcial De 18 rondas De Black Cloud Porque ha ganado Los tres que ha jugado después A 5 rondas perdidas 18 a 5 Sí, sí Literalmente Es decir Llevan ahora mismo Unos 20 espectaculares El equipo de Black Cloud Parece ser que ha dicho Vamos a ir con calma Vamos a pensarlo Vamos a mirarlo Si es nuestro punto débil Vamos a reforzarlo Supongo que ahora Están reforzándolo Durante este tiempo Que han tenido tiempo También para entrenar Puede ser Puede ser Pues uno a uno En el marcador Chicos Nos vamos a ir ahora A un control en Gridlock ¿Era? Diría que sí Diría que O Frequency No me acuerdo bien No sé si podemos poner Los mapas para repasar Recordamos que estamos En la gran final Agradecemos a todos Los que estéis aquí Y agradecemos también Aquellos que estáis Compartiendo en streaming Por vuestras redes sociales Todos aquellos que vais entrando Y todos aquellos que vengáis A disfrutarlo Pues sois bienvenidos Nosotros que no lo estamos Pasando en grande Sí, por supuesto Y si no pues Te mato No, 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 no No, no, no Ahí está Pues mira Gridlock era Efectivamente El primer mapa que lo ha ganado Efficiency 250-225 El segundo Ha sido muy claro Para Black Cloud 2 a 6 Y ahora nos vamos a ir A un control en Gridlock Que va a decantar la balanza Para uno o para otro Vaya clips nos está dejando Sucre el día de hoy El Sniper se le da bien Pero por muchos clips Que nos dejes Tienes que ganar Es así Es verdad que está jugando A un gran nivel Pero el equipo tiene que estar Focuseado Vamos a ver este control Otro respawn Y veamos que también Hoy, el día de hoy También Black Cloud Perdió un control Sí Y han estado a punto No, ha sido ¿Quién ha sido? Contra Clash? Contra Kisling Se ha perdido un control Y contra Clash No, contra Clash Ha sido bastante contundente Sí, pero Ah, el control no Iba ganando 2-0 Clash y le ha dado La vuelta Le ha hecho un reverse Literalmente Tres rondas consecutivas Sí Que ha sido En la cuarta ronda Que han tirado Prácticamente todos Los especialistas Los chicos de Black Cloud Para intentar asegurar Esa quinta ronda Que yo me estaba poniendo nervioso Al ver que tenían Todos los especialistas cargados Y no tiraban nada Bueno La Valencia rompe el saco Ellos antes de que Se guarden demasiado Por eso Por algo Ellos son profesionales Y yo no Bueno Pues por eso Estamos aquí comentando Y ellos juegan aquí En la liga Vamos a ver lo que hace Nuri Porque esto solo puede Saber el alza El equipo de Black Cloud Y empieza rompiendo vidas Envidia Que va a acabar con la vida De Katru Que le llamamos A lo Spiderman Pero no va a poder hacer Mucho más 29-27 Empieza el mapa Controlando el equipo De Black Cloud Que por cierto Es quien está atacando Tomando la zona de lavabos Al menos uno de los pocos jugadores Esta zona de B Que no han ido a lucharla No van a volver otra vez A intentarlo Bueno Alguna aquí Que sí que se van a llevar Envidia Que era el encargado Maxes Que también asoma Se llevan alguna de las vidas Y ojito Porque el equipo de Fisici Sigue peleando La zona de lavabos Quiere llevarse la vida de uno Pune que se lleva la doble Esto es bueno Aparece de nuevo Katru ¡Ay! ¡Cómo ha resistido Katru! Acabando con Jakob Pero igualmente Pune De momento Destrozando Aguantando en el punto Ahora sí que no podía aguantar mucho más Kato que ha sido eliminado también Maxes Que acaba con la vida de Super Van a poder retomar un poquito El punto de A Pero del todo Se lo va a llevar el equipo de Black Cloud Sí Black Cloud que ha capturado ya Bueno Está prácticamente capturado Ese punto de Alpha Tiene una Dos vidas más Que el equipo de Fisici Y un minuto y quince segundos Para intentar capturar Ese punto De Bravo Rencor Que se ha cargado Su propio compañero Con esa granada de racimo Bicul Que acaba con la vida de Sucri Intentando cortar el avance De los chicos de Black Cloud Por la zona de las duchas El chico El señor Jaco Que sigue A un nivel espectacular Lo ha estado todo el año Ya sabéis El hashtag Year of Jaco Porque ha hecho un año Espectacular el murciano Maxes Que acaba con la vida de Sucri Jaco que sigue matando Acaba con la vida de Maxes Acaba siendo eliminado A manos de Bicul De esa RK7 Entra en el Harpoon Entra en el punto de Bravo El señor Katru Que acaba cayendo a manos De su ex compañero De Puni Bicul que sigue aguantando con vida Acaba muriendo finalmente A manos de Super Es una doble para Black Cloud Otra más doble para Super RENKOR Que tradea a sus compañeros Pero acaba cayendo Siguen matando todos los jugadores 12 a 12 en vidas Dos minutos de tiempo Don Puede pasar cualquier cosa Puede pasar de todo Y encima están iguales En vidas 10 a 10 Vamos a ver quién se lo puede llevar De momento Black Cloud Que tiene la ventaja Se lleva una vida más RENKOR Que era el encargado de bajarle Esas dos cifras De momento aguantando RENKOR Que se lleva la doble Pero no va a poder aguantar mucho más Sucri que aparecía La estrella del día de hoy Prácticamente para el equipo de Eficiense Sucri que sigue aguantando Con la pistolita Vamos a ver si puede acabar con alguien Se acerca lo suficiente Pero no del todo Torres que acaba con la vida de Sucri Puri que acaba con la vida de Torres 8 para 6 Las pizas que no tienen ningún tipo de respawn En el equipo de Eficiense Que como me parece Sucri que se lleva la doble Sucri que puede llevarse la triple Que bien lo acaba de hacer Acompañó también de Puri Resistiendo No hay ningún tipo de respawn Esto es un BID Ya no es un control Vamos a ver lo que voy a hacer 5 para 5 Resistiendo a los chicos de Black Cloud Resistiendo a los chicos de Eficiense Se está poniendo complicado este partido Se está poniendo tenso Me recuerdo a los cuartos que hemos vivido Pero aún más tensos Maxet que acaba con la vida de Nvidian Importante esa kill Que se lleva por delante Se va a llevar una kill más Torres que aparece Se van a llevar 3 para 4 Van a seguir aguantando 3 para 3 El equipo de Eficiense Que sigue remontando Dios mío lo que acaba de hacer Yaco que casi se lleva la triple 2 para 2 Sigue resistiendo Puri que aparece Puri que no puede llevarse la kill Solo se queda 1 Sucri el capitán Sucri Dios No va a hacer nada Récord que va a cerrar Menos mal Porque he estado a punto de irse Esta partida para el equipo De Eficiense Y finalmente Blacklock Que puede cerrarlo Menuda ronda Eso digo yo Al final Al final En un 1 vs 1 Se ha decidido Entre Rencor Y Sucri Rencor que Ha aparecido al final Fue complicado también Tenía la pistola Y si no me equivoco Iba con la SAO Rencor Bueno no sé Tenía toda la ventaja Rencor Rencor iba con la SAO Creo que se la ha visto Pues primera ronda Que cae del lado De Blacklock Que empieza muy fuerte En este Control Perdón Y nos toca Ir ahora Con el equipo De Eficiense Que le va a tocar A atacar Y vamos a ver Que tipo de ataque Plantea Parece que están Yendo hacia el objetivo De Bravo Todos menos 1 Que era Jakob Que había intentado Ganar un poco de tiempo Yendo a Alpha Parar el cronómetro Y ahora las kills Que van del lado De Eficiense Doble para Nvidian Otra para Puni Capturando ya El punto de Bravo Cae ese trophy Para impedir Que caigan Esas granadas Esas stuns Que fastidian mucho A los jugadores Triple para Blacklock Que se defiende De Puni Que se revuelve Desde dentro del punto Consigue otra doble Le ayuda a Sucre Con la ICR Y está Maxel Ya con el tempo descargado Dos tercios del punto De completados Y tres vidas De ventaja Para Eficiense Bueno de momento Resistiendo lo que puede Pero Eficiense Que está jugando muy bien Y doble captura Que consigue de la B Y encima de la A También del punto de A Bueno están capturando Los dos a la vez Y el equipo de Eficiense Que evidentemente La zona de Lavabos Se la va a quedar Y ya tiene Dos tercios De la zona De esa pescadería Al lado del camión Que eso es muy importante Y vamos a ver Si lo pueden seguir aguantando Eficiense Que está jugando Realmente a un ritmo Muy, 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 muy bueno Donde Blacklock Le está costando incluso seguir La torre que acaba Con la Vida de Sucre Aparece Jaco de nuevo Jaco que también está Haciendo un gran mapa Vamos a ver Si pueden seguir resistiendo El que está haciendo Un gran mapa Fíjate Puni En el personal 12-7 Rencor que también Vuelve a aparecer Rencor que también Es una mala bestia Para el equipo de Blacklock La zona de Lavabos Que ya está totalmente tomada Y Envidian que vuelva a aparecer Esto puede ser Para el equipo de los caballitos Ojito porque van al ataque Si, ya tienen El punto de alfa Totalmente capturado Y les falta menos de un tercio Y ADB Todos estackeados dentro Y esta ronda Que va a ser Para Eficiense Que bien lo han hecho Vamos a B3 jugadores Dos vamos a alfa Hacemos doble captura Dos tercios capturados En Bravo Y después Cuando nos limpien en B Vamos a cerrar finalmente Ese punto de alfa Para que luego Tener un minuto extra Para capturar tan solo Un tercio Del punto de B Que es lo que les faltaba No sé Yo he visto ahora Un planteamiento de libro Como tú bien estabas comentando Y aparte Se nota que son jugadores Que ya saben Cómo jugar este tipo de mapas Que las vidas Es algo secundario Es algo que evidentemente Pues como ha pasado antes Se puede llegar a disputar Pero principalmente Si tienes dominado el punto No hace falta pensar en vidas Porque prácticamente Estaban con un parcial De 12 vidas Los dos equipos Que habían perdido No mucho más Vamos a ver ahora Cómo se lo toma el equipo De Black Cloud Que le toca atacar Se van a ir a la zona de lavabos Y no sé si No la van a vender No la van a vender Yo creo que sí Lo están vendiendo Y los quieren encerrar Ahí dentro No sé si se quieren aprovechar Y hacerle el pincho Pero bueno Tampoco lo van a dejar Max que aparece también Se va a llevar la vida de Jaco Super que ha muerto Bueno perdón Acababa con la vida de B Que vamos a ver lo que puede hacer Pero esta vez sí que lo tiene que vender Porque ya está tomado todo el punto Eso es Y ahora El equipo de Black Cloud Que estaba totalmente encerrado En la zona de las duchas Pero la kill de Maxet Les ha abierto una salida Hacia su propio respawn Donde está Sucri Esperándoles con la ICR Sucri que los ha localizado todos Se echa para atrás No quiere regalar vidas No quiere darle ventaja Al equipo de Black Cloud Y espera Os apoyéis de sus compañeros Una vida de ventaja Para el equipo De Rencor Y compañía Y Sucri Que se mete en el punto de B Y se activa Ese Tempest El especialista Con el que puede hacer Mucha pupita Sobre todo si hace Alguna cadena De momento no es necesario Porque sus compañeros Lo están limpiando Absolutamente todo Doble para Efficiency Y ya está El puseo que se está realizando Madre mía El Tempest que se acaba de llevar En toda la cara Maxet Que lleva corriendo tan feliz Katru que se ha colado por la espalda Van a activar el crash Y eso hace que se lleve Ni con el crash Ni con el crash Ni con el crash Se lleva la kill El jugador de Efficiency Doble para Black Cloud Triple para ellos Jaco que está por la espalda Jaco que puede hacer mucho daño Ve a Maxet Lo elimina Doble para Efficiency El punto de B Que ya está siendo capturado Es Bicol quien consigue la doble Desde dentro Doble para Black Cloud Sigue Katru aguantando desde dentro Tiene las púas para cortar El avance de los jugadores de Efficiency Que vayan lanzados a impedirlo La stun de Super Que es muy buena Es una doble Para Efficiency Pero el punto de B Que sigue siendo capturado 20-18 en vidas A 17 El equipo de Black Cloud Que parece ser que está dominando Un poquito más este punto Pero del todo Efficiency Que tampoco se lo está regalando Porque el segundo tercio Tampoco ha llegado Maxet que aparecía Pero Puni también estaba aguantando Maxet que se va a llevar la doble En esta pescadería Vamos a ver si puede salir Y puede llevarse alguno Se va directamente debajo del puente Se acaba con la vida de Super Pero no es suficiente Porque Sucre también estaba cerca 15-11 en vidas Ventaja para el equipo de Black Cloud Saca la máquina de guerra Y no se va a llevar a nadie Sucre igualmente Que sí que acaba con la vida de Torres Y los dejaba bastante tocado Yaco que también ha muerto 14-10 Y a puntito de stun De bajar de las dos cifras de vida El equipo de Efficiency Que le está costando mucho defender Delante de Black Cloud Ahora sí Recupera un poquito más la distancia 12-9 Sigue bajando Sucre que acaba con la vida de V Cool Renko Que también puede aparecer 11-9 10-9 Doble para el equipo De los caballos Ojito porque el mapa tiene pinta Que va a acabar con el primero Sí Fíjate en el número 10 Que es Puni Que está intentando mirar La parte central del mapa No va a ver absolutamente nada Porque están los 5 jugadores De Black Cloud Stackeados en el cuarto punto Katru que gasta las púas Solo consigue eliminar a Yaco Pero aún así es una doble Para el equipo de Black Cloud Que tiene 3 vías de ventaja Solo 6 restantes Para el equipo de V20 Ahora ya son solo 4 Porque ya no tiene respawn Que es esa cuadra Que es buenísima Y la ronda Que va a caer del lado De Black Cloud Que se pone por delante En este control En Gridlock 2-1 en el marcador Acaba literalmente De matar a Maxith Que estaba con una racha de 3 Que llega a llevarse la piedra De Nvidian Y se ponía con una racha de 4 Y prácticamente Cerquita de rachas Con todo lo que había sumado De los puntos Ojo con esto Porque se pone por delante El equipo de Black Cloud 2-1 si no me equivoco 2-1 2-1 para el equipo de Black Cloud Se pone por delante En este control Ahora podría cerrarlo Tranquilamente Pero el equipo de Fisinci Le está plantando mucha cara Le está costando Ya hemos visto el ataque de antes Que ha sido de libro Y podría repetirlo Prácticamente ahora Vamos a ver Como deciden atacar Vamos a ver Si deciden otra vez Hacer lo mismo Y fíjate En esta ronda anterior Se han gastado 1-2 Tres especialistas Tres especialistas en el lado De Fisinci Uno Y dos En el lado De Black Cloud Tiene tres especialistas Ahora Black Cloud Para intentar cerrar El Tempest Tiene tres especialistas Para intentar cerrar El mapa En esta cuarta ronda Ahora sí Vamos a ver Lo que pueden hacer De momento Max Que tiene el Tempest Y lo puede gastar En cualquier momento Sucri que acaba Con la vida De Castro Importante Ahora lo que está haciendo El equipo De Black Cloud 27 a 28 Las vidas Que se sustenten Para los dos equipos 26 a 28 Esto también es importante Rancor que ha muerto Que bien ha hecho Sucri Se daba la vuelta Y lo había escuchado Lo había visto Seguramente sus compañeros Se le habían anunciado Torres que acaba con la doble Envidian Que está haciendo un poquito De pre-fire Tras el muro A ver si lo podía Pero el Wallbank No era del todo bueno Que sí que va a ser bueno Es Super y Sucri Que acaba con una doble Para el equipo de Fisinci Esto es bueno Ventaja para de vida Rancor que consigue Igualar un poquito más las vidas Sucri que ha sido eliminado Y aún así El punto de Lavabos Que ya está totalmente tomado Nos vamos al punto de B Que aquí es donde gusta La pelea Que acaba incluso con su compañero Sí Ha eliminado a Rancor Le ha regalado una vida A Fisinci Aún así Los chicos de Black Cloud Que están intentando Pushear la zona del camión La zona de la caseta El cuarto punto Veniente Para rascar Alguna que otra Que otra vida Del equipo de Fisinci Se defiende muy bien El equipo de los caballitos Doble para ellos Envidian desde la zona del conector Ha localizado a un jugador En esa parte inferior No lo consigue eliminar Y se ha echado para atrás Ojo con Torres Que ha visto a todos los jugadores De Fisinci Consigue eliminar a dos Otro más para Maxet Triple en global Para el equipo de Black Cloud Que ya tiene una vida de ventaja Y sigue pusheado En esa caseta Muy buena Esta kill de Torres Sobre Nvidian Sigue sumando Sigue aguantando Sigue con ventaja En el marcador Todo lo que sea Ganar tiempo Por parte de Black Cloud Es muy positivo para ellos Aparece super Pero no Rápidamente desaparece Qué más que te está siguiendo El verdadero rey De este mapa Porque está jugando Perfectamente este jugador Fíjate en los marcadores De kills Que lleva 28-14 Está jugando de escándalo El día de hoy Y sobre todo en este control 3-12 en vidas Y ojo Porque Fisinci Se lo tiene que pensar con calma Sabe que no puede perder Esta ronda Es importantísima Más que nada Porque no le queda otra Y le daría un control Y pondría el 2-1 Ventaja para el equipo de Black Cloud Que recordamos Que solo necesita ganar Un best of five Que consigue la doble Esto es muy bueno Para el equipo de Black Cloud Se pone 13-8 Diferencia de 5 vidas Y esto es muy importante Lo recuerdo Porque es que Fisinci Viene de Luzer Ganaba el primer punto caliente Este respawn Que no se le está dando Igual de bien 4 que aparece Acaba eliminando A la vida de Jaco A puntito de llegar Al no retorno Al no respawn Consigue un kills Vamos a ver Si le puede bajar De momento no Maxet que cierra 5 de vida Se puede curar No lo ha visto Finalmente sí En vez de que se da la vuelta Maxet que ha sido eliminado Vamos a ver 5 vidas que le queda Ahora mismo el equipo de Fisinci Black Cloud Que le queda 9 Uri Cuidado porque está a punto De llevárselo en esto El equipo de Black Cloud Si está capturando El punto de B El equipo de Fisinci Es un 8 para 5 Jaco que consigue una doble Es una triple para Fisinci 4 para ellos Se queda sin responsa El equipo de Fisinci 5 para 3 Cuidado Se puede hacer por parte Del equipo de las caballitos Está súper aguantando Desde dentro Ya les queda menos de un tercio Tienen que entrar a lo loco El equipo de Black Cloud Cuidado porque se les puede ir Al garete esta ronda Que bien ha entrado A lo loco Y consiguen la triple Para cerrar La ronda y el mapa Que bien lo ha hecho Black Cloud Al final parecía Que Videnci Le podía dar la vuelta A la ronda Pero muy bien Han entrado los 5 Muy bien compenetrados Para conseguir la triple Que les daba La ronda y el mapa 2-1 en el partido En este primer Best of Five Que puede ser el último Para Black Cloud Si hablamos de que Habían jinetes Bueno pues estos eran Los del Apocalipsis Han entrado los 5 a la vez Les daba exactamente igual Lo que le podía ocurrir Y bueno es que entrando los 5 Muy difícil llevarse prácticamente A todos Y más con los Focus Prácticamente sabiendo Donde se estaban colocando Todos los jugadores Nos vamos con un parcial De una ventajita De 2 a 1 A un mapa de cerrar Donde Black Cloud Podría llevarse ya El título Coronarse este año Como el mejor equipo Nacional Activo Actualmente Compitiendo Porque lo ha ganado Prácticamente todo A nivel nacional Y cuando ha tenido Que competir internacionalmente También ha obtenido Muy buenos resultados Black Cloud Así que Están a un mapita De consagrarse Y llevarse esta copa Atención Que la vuelvo a sacar Es que vola mucho Cuando la saco así Fíjate La voy a volver otra vez a sacar Es que vola mucho Se desliza muy bien ¿Qué quieres ver? La copita Vamos a ver la copa Ahí la tira Al final no la cargamos Acuérdate Sí Nos despiden La copa No la pagamos Que cuesta más De lo que me van a pagar a mí Eh 150 Ahí está la copita Qué bonito es Qué bonita es Oye me gusta mucho el relieve Sabes que la estás ensuciando Ya bueno Luego la limpiamos Esto está para tocarla Porque la habíamos puesto Bien limpiecita De huellas y demás ¿Quieres escupa y limpia ahí ahora? Bueno Esto Este titán Esta bestia Esta primera copa De la Open Cup De la NGL Se la va a llevar Uno de los equipos La vamos a quitar Es que como mola Como deslizan No llevar ruedas Deslizan muy bien Deslizan tan bien Que es posible Que se me caiga por ahí Deslizan tan bien Como mi móvil anoche Sí Ya lo sé No hace falta que el luceño Se está destrozado Uno de los No se ve ¿no? Sí Más o menos No hace falta Uno de los Ventaja para aquí Para Black Cloud Nos vamos a ir a un punto caliente Y ojo Porque el punto caliente Antes ha sido infarto Y yo creo que Black Cloud Aquí Con el ritmo que lleva De este control Podría incluso llevárselo Pues sí Ahora el momentum Lo tienen ellos Obviamente Vienen de ganar dos mapas Además los dos mapas ¿Es naciendo? ¿Eh? ¿Es en Hacienda Este punto caliente? Pues no me acuerdo ¿Había Hacienda? Frequency ¿Era Frequency? Sí Ah es verdad Y el último era Arsenal Sí Vale Cierto Cierto Bueno pues Frequency Pues lo que decía El momentum que ahora está En el lado de Black Cloud Vienen de ganar Los dos mapas Con bastante Comodidad Podríamos decirlo Y Y Y es lo que decíamos Está a un mapa De ser campeón De la Open Cup De la NGL La primera competición De la NGL Y si queréis saber Si habrá cositas O no Seguirnos Pues seguidnos en Twitter Ahí está Seguidnos en Twitter Por cierto Quiero hacer una mención A un chaval ¿Puedo? Mira ¿Ves aquí este chaval? El que está en medio Este no El que acaba de pasar Este Este que ves en medio Aquí saluda Tú saluda Saluda El de la camiseta rosa Venga Saluda Saluda Ahí Muy bien Este es mi primo Lo he contratado Para que venga a ver el partido No hombre no Este chico ha venido a verlo Han venido unos cuantos Ahí está Por el móvil Que no se lee nada Seguramente está poniendo algo Diciendo Uri eres demasiado sexy Ahí está We are the champions No voy a cantar yo Porque no me han contratado para eso Pero bueno Ahí están Han venido a verlo Al final en el Reconviter Bueno Lo avisamos el día de ayer Tampoco había mucho tiempo De Para que la gente pudiese venir a verlo Sí Pero bueno Han tenido el detalle Y nosotros se lo agradecemos Igual que os agradecemos a todos vosotros Que estáis aquí viendo La gran final Lo que podría ser el último partido Empieza abriendo la lata 4 Empieza también Toda la espera Super la devolvía Doble para todos los equipos Igualmente el equipo de efficiency Que parece ser que ha estado A puntito de cerrar Un jugador que ha estado Toda la vuelta Fíjate donde está Le ha quitado todo el respawn Y acercándose Y sabe que tiene que estar por ahí Yaco que acaba la medida de Max Es importante Igualmente Blanco Que comienza a sumar Parece ser que quieren disputar Pune y Envidia Que consigue la doble Van a comenzar a disputar El punto El equipo de efficiency La pelea que ha sido buena Muy inteligente Suki que le daba totalmente la vuelta Si se iba el respawn Del equipo de Black Cloud Y fíjate que se ha cambiado de lado ya Sí, el respawn que ha cambiado Y eso beneficia a efficiency Para el segundo punto caliente Tener el control Tener el respawn De hecho Están respawneando todos aquí En el lobby Y mira lo que hace Envidia Se echa para atrás Aguantando Intentar asegurar Un posible flanqueo Un posible push Por esa parte Del cuarto punto caliente Por donde está yendo El señor Renkor Que es el que puede hacer Pupita Han localizado a Renkor Muy bonita El call out La doble de Bicul Que es muy importante Y se están colando Por el punto ya Los chicos de Black Cloud Que empiezan a sumar Se ponen por delante En el marcador Ahora mismo Para efficiency La prioridad es No perder Ese respawn Que le pueda dar La ventaja Más adelante Kill para Pune Con la melee Eliminando Al señor Renkor Siguen sumando Los chicos de Black Cloud Que a pesar de no tener El respawn Se están haciendo fuertes dentro Aguantan Aguantan No respawnen tampoco Muy lejos Y el equipo de Eficience Que no ha podido ganar nada Ahora sí En los dos de 30 segundos Igualmente aparece Bicul Por detrás Fíjate Bicul Que la puede liar Renkor Que también consigue La kill Se consigue una cuadra El equipo de Black Cloud Que parecía ser Que Eficience iba a retomar Ni con el respawn Lo están consiguiendo 50 puntos Pasando la marca del equipo Ya De los 50 El equipo de Black Cloud Vamos a ver la siguiente rotación Porque hay un jugador De Black Cloud Que comienza a rotar Sí De hecho La posición que tiene Torres Ahora es importantísima ¿Qué es lo que consigue Torres Con esas kills? Que el respawn De los jugadores de Eficience Se sigue manteniendo Sea en el anterior punto galiente En el segundo Con lo cual Tienen que recorrer Todo el mapa Para llegar A ese tercer punto galiente Y las kills Son todo el rato Para Black Cloud Todo el rato El respawn ahora ¿Dónde ha sido? En la otra punta En el cuarto punto galiente ¿Por dónde tienen que ir? Pues por la selva Donde está Katru O por el medio del mapa Donde están mirando Los otros jugadores Que están en la U Los cuatro jugadores de Eficience Que están decidiendo Ir por la zona de la selva Llegan los refuerzos Por parte de los chicos De Black Cloud Pero las kills de Super Han sido muy buenas Otra para Pune Es una triple Para el equipo de Eficience Bicul Que se hace fuerte En el hard Porque consigue eliminar A Nvidian Se tiene que esconder Un poquito El jugador de Black Cloud Le van a pushear Gracias a esa stun Le eliminan Pero sigue Rancor Aguantando desde dentro Sumando para su equipo Y la ventaja Don Que ya es de más de 70 puntos Bueno Ventaja para el equipo de Black Cloud Que parece ser Que podría cerrar Ahora sí la NGL Pero está pillando carrerilla El equipo de los caballos Que tiene que comenzar A golopar No A ir al trote Parece ser Que se ha puesto por delante Black Cloud 95 Aún no van a llegar A esa marca de los 100 Van a sumar los últimos segundos Que pueden Récord que ha caído Katruc que aparecía Va a sumar ahora sí Los últimos segundos 96 La rotación que la tiene El equipo de Eficience Vamos a ver Lo que pueden mantener Los caballitos Porque le está costando Vamos 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 Que aún quiero haber partido Que quiero que frenes y caliente Está calentando por banda Está tocando césped Rezando a la Virgen María Para que continúe el partido Pero Eficience Que le está costando mucho Torres que acaba con la vida De su grid triple Igualmente para el equipo de Eficience Se van a considerar este punto Y vamos a ver Quien lo mantiene Uri Eso es Están sumando Los chicos de Eficience Pero vienen los de Black Cloud Que con una doble Limpian parte de la zona Están aguantando Y solicita el relámpago El señor Torres No ha conseguido eliminar a nadie Pero sí que ha conseguido Zonear a los chicos de Eficience Que se han tenido que Resguardar De ese relámpago Viene Jaco Que con la doble Limpia La zona Consigue la triple Finalmente El exjugador de Vodafone Yaco Otra más para Jaco Es una cuadra para él No puede con la penta Porque Torres le limpia Doble para él Completa la triple La cuadra Entre Bicul y 4 Y la rotación al siguiente Que ya es un hecho 50 puntos de ventaja Para Black Cloud Y este uno contra uno Que se lo lleva finalmente Maxet Viene Jaco Aunque tarde Porque son tres jugadores Ya de Black Cloud Que están rotados En la zona de la U Donde va a poder empezar a sumar Qué bien está jugando Maxet El día de hoy Qué bien Están jugando algunos jugadores Que no habían destacado Prácticamente Y estos días El día de hoy Que bueno Que sí que están demostrando El nivel que tienen Jaco Que acabo con la de Torres Jaco Que ha sido eliminado Igualmente a manos de Katur Maxet Que también ha caído Katur Que acabo con la de Midian Doble kill para el líquido De Eficiency Que va a recuperar este punto caliente Muy importante Porque la marca de 121 Ya la habían superado La marca de 100 Evidentemente Eficiency Que si tiene que acercar Poco a poco No puede permitir Que se escape mucho más El equipo de Black Cloud Porque esto puede ser Un game over En todos los nombres En todos los sentidos En todos los idiomas Te lo sabes en italiano Yo tampoco Seguro que Clash Vamos a ver si se lo saben Luego se lo preguntaré Por MD Envidia Que consigue la kill De Katur Consigue Sucry Dos kills más Y el equipo de Eficiency Que va a sumar Prácticamente todo este punto Sí Y nos han pinchado Ahora un jugador No recuerdo quién era Pero estaba muy cerca De las rachas De puntos Así que Si es un jugador Diría que Sucry Es Sucry Efectivamente A 125 puntos Está el señor Sucry Va a sumar Los 50 puntos De la bonificación De punto caliente Se queda 75 Y ahora con tan solo Una asistencia Se lleva a las rachas Pero viene Katur Deslizándose Y le hace el shutdown Al ex jugador De Vodafone Giants Y Deretics Activa la máquina De guerra Puni Consigue la doble Sigue aguantando El ex jugador De Vodafone De Movistar Riders Es una doble Para contestar De Black Cloud Puni que consigue La kill sobre Max Ahora con la Madoc Sigue intentando llegar El equipo de Black Cloud Que se mete dentro del punto Le hacen el pinch A los jugadores de Black Cloud Por delante Por detrás Pero siguen sumando Yaco que consigue eliminar Finalmente a Renkor Y ahora sí Efficiency Que hace el retake Quiena 25 segundos Y se pone por delante En el marco Ahí está Se va a poner por encima Por la primera vez En toda la partida Amigo que aparece Vamos a ver si se puede llevar alguna De momento no El golpe básico Directamente para el aire Chico Estamos aplicando Sé que hace mucho calor Yaco que aparece Se lleva la doble Pero no consigue acabar Con la vida de Catru El playmaker Catru, 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 Catru Catru con la K Chico Catru si tenga un perro Se llamará Catru Porque va a ser un pitbull Vaya puta bestia Lo que acaba de hacer 136 Lo va a retomar Punto caliente Para el equipo de Black Cloud Que siga sumando Vaya bestia Lo que acaba de hacer Madre mía Catru El señor Catru Manteniendo a su equipo Por delante En el marcador Bicul que estaba pushado En la zona de la U Y Rencor que se activa La máquina de guerra Consigue una kill más Tiene un jugador En la zona de la ventana Que se ha tenido que ir Se van a meter por la lobby Y es Torres Quien consigue limpiar A esos dos jugadores De Efficiency Tienen que esperar Los chicos de los caballitos A los refuerzos Pero es que no pueden Con los de Black Cloud Es doble para Efficiency Otra para Max Es doble más Para Efficiency Completa la triple El señor Sucri Otra más para Super Y empieza a sumar El equipo de Efficiency Aún así Quedan menos de 20 segundos Don Nos vamos a tener que ir Nuevamente a ese cuarto punto caliente Me gusta lo que veo Tres jugadores de Black Cloud Situados por tan solo uno Que acaba de morir De Efficiency Me gusta que hay partido Me gusta que siguen resistiendo El equipo de Efficiency Que no quiere caer aquí aún Uri que sigue aguantando Uri que los caballos Quieren seguir tirando del carro Quieren seguir soñando Por esa victoria 149 que se ha quedado La distancia es mínima Para el equipo de Black Cloud Pero va a comenzar a sumar Esta rotación Que podría ser buena Criple para el equipo de Efficiency Se mete con todo Katu que ya lo hemos visto Doble que se había llevado Pero no es suficiente Jako que también está haciendo un papelón El día de hoy 155 sumando al equipo de Efficiency Los Maris que están jugando perfecto Como le gusta a los T-Paysports Como le gusta esto Doble que se va a llevar El equipo de Efficiency Récord que acabó con la vida de Pony En vida que se la devolvía Pero Rancor se ha llevado a doble Rancor aparece Rancor bailando Samba ¿Qué es esto? Enigma Este chico se ha ido de fiesta Vamos a ver lo que puede hacer Rancor que retoma este punto 171 Y el equipo de Black Cloud Cerca de la marca de 200 Eso es Don Doble para Black Cloud Que se sigue defendiendo Dentro del punto Axet que consigue una kill Eliminando a Jako Es una doble para Black Cloud Triple para ellos Es Bunny Quien consigue eliminar a Katru Y Nvidian Que muy inteligentemente Se sitúa en el siguiente punto Y ojo a esto Don Nvidian y Bicul Tienen los dos El pulso visual Ahora mismo es El uso de este especialista Puede determinar Quien gane O quien pierda Esta partida Va a ser fundamental 199 Se ha quedado a escaso Un puntito para llegar A la marca de 200 Y las rotaciones Del equipo de Efficiency Va a gastarlo ya Bicul Vamos a ver si los ve Los estoy viendo a todos Chico Estamos jugando en el Black Ops 2 Este es el Black Cloud Lo tiene La racha de 8 Esto es bueno Katru que sale Katru que se lleva también La vida de Sucri Podrían retomar otra vez el punto Es más No se lo deja Qué bonito Super Qué bien lo está haciendo Ahora mismo el equipo de Efficiency Se equivocaba Puni Es más Va a morir a manos de Max Espera el punto Ahora sí Es para el equipo de Black Cloud Va a comenzar a sumar Va a ponerse por delante De esa marca de 200 Y ojito Porque podríamos tener ganador En este mapa Uri Ojito Que podríamos tenerlo Eso es Los dos especialistas Que hablábamos Los dos pulso visual Ya han sido gastados Y además Rancor Tiene ese misil Headstorm Con el que podría usar Para hacer un retake Qué bien el respawn Más adelante Yaco que bien Desde dentro del punto Consigui la doble La triple Pero no puede con el cuarto Si o Torres Quien le acaba haciendo el shutdown Viene Katru por dentro Volando Consigue una kill Le deja muy tocado El jugador de Efficiency Acaba siendo eliminado A manos de Puni Sigue Rancor Con ese misil Headstorm Y la rotación Al segundo punto caliente Que ya es un hecho Activado ahora mismo 223 a 185 Tiene que sumarlo entero Tiene el crash activado El equipo de Black Cloud Cae el misil Headstorm No consigue absolutamente nada Doble para Super Bicul que consigue eliminar Al jugador de Black Cloud Consigue eliminar Matar Al señor Nvidian Y es una triple Para el equipo De Black Cloud El Tempest De Maxet Que es buenísimo Super triple Super que contesta Con una triple Maxet desde dentro Se hace fuerte con el Tempest Quiere pushear Quiere pushear el lobby Tiene super delante Tiene eliminar Yaco que le hace el shutdown Rencor que cava Con la vida de Yaco Sigue sumando el equipo De Black Cloud Que puede cerrar Que puede ser campeón Vamos a tener campeones Que se defiende Que no quiere cerrar Aquí el mapa Doble para Torres Esto puede ser el fin Entra Oroco Yaco Consigue la doble Se lleva la vida De su compañero Doble para Maxet Y esto que se acabó Se acabó Se acabó Tenemos campeones Black Cloud Campeón De la Open Cup De la NGL Vaya bestias El equipo Que ya lo prometía Lo decía Frenesy Tío, te odio por tener razón No vamos a tener más final 3 a 1 el final Se la va a llevar El equipo Que no ha perdido Ni un mapa Que está siendo impatible Que son unas maldestas bestias Se la van a llevar 3 a 1 Ganadores Gran final De la Open Cup De la NGL Vaya pedazo de final GG Wellplay Para FCS Pero sobre todo Para el equipo De Black Cloud Pues al final Frenesy ha calentado para nada Al final Frenesy Que estaba calentando ahí Bueno, déjalo Hazme caso Ha hecho estiramientos Ya lo he visto Ya lo he visto Ha hecho gárgaras Bueno, campeón Campeón de la Copa Enhorabuena al equipo De Black Cloud Enhorabuena a todos aquellos Que sois de la organización Evidentemente Del equipo de Black Cloud Y enhorabuena también Al equipo de FCS Si no hay que decir Que estos jugadores Tenían el nombre Para dar la talla Que han estado dando Han venido a disputarlo Vienen de un loser bracket Llevan muchos partidos Disputados seguidos Ya han llegado aquí Han querido dar la cara Lo han hecho No se pueden ir Con la cabeza baja Porque lo han hecho Y van a quedar En esa segunda posición Que bueno, no es la primera Evidentemente A todo el mundo No le gustaría ganar Pero es el equipo de Black Cloud Que se pone campeón Se pone la corona Se proclama campeón De la Open Cup El equipo de Black Cloud Vamos a repasar Don Cómo han transcurrido Los mapas De esta gran final Una gran final Que ha empezado Con Efficiency Dando un golpe Sobre la mesa Y ganando el primer punto caliente Por 250-225 Pero Black Cloud Ha despertado Han despertado a la bestia Y desde entonces 2-6 en el buscar y destruir 1-3 en el control En gridlock Y para cerrar La gran final Y el torneo 250-195 En el punto caliente Frecuencia Bueno, muy igualado Hay que decirlo El 2-6 Ese también es un poquito engañoso Lo hemos estado viendo Yo creo que ese pilot Si hubiese caído A manos de Efficiency Otro gallo cantaría Y literalmente Porque estaría Ferenice aquí Haciendo la segunda parte Pero lástima Es así Black Cloud ha sido superior Ha estado superior Prácticamente todo el torneo Ya lo decíamos al principio Era el equipo favorito Sin ningún tipo de duda Y ahora mi duda es ¿Quién se lleva el MVP? Pues lo vamos a ver Porque yo creo Que tiene un nombre Y se llama Maxed Porque hoy Ha estado espectacular Vaya final Se ha pegado este jugador Ha sido esencial En todos los mapas Sí, sí, Maxed Que ya no solo ha hecho Una final espectacular Sino que a lo largo Del torneo A pocos mapas Le recuerdo Por no decir ninguno De decir Qué mal está jugando Maxed Decidme chicos Dios Dios Hola Dios What? Tío ¿Qué está pasando? Me acaba de explotar Hostia me he cojonado Yo también ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay? Decidme quién hay Por Dios Bueno Dios Qué calor de golpe Es que me he cojonado mucho Sí, sí, sí Digo Dios ¿Eres tú? Bueno Pues lo que decíamos No le recordamos Ningún mapa a B-Cool De decir que está jugando mal Sino que No, para nada Perdón, Maxed Que ha sido En todos los mapas Ha sido un jugador De 8 O incluso más 8 para excelente Sí, no Maxed ha jugado A un gran nivel No sé si es a quien Lo tenemos en la entrevista ¿Te tenemos por ahí? A uno A ver cuando Es con Rancor Ojo Es con Rancor Ojo, bueno Bueno, con Rancor Otro de los mayores MVP De todo lo que viene a ser el torneo Evidentemente sabíamos Que era uno de los Focus A tener en cuenta Durante el torneo Porque sabíamos Que era un gran jugador Pero hay que decir Que Maxed Esta final Es que lo ha hecho Muy, muy, muy bien Y hay que Compartir el premio de MVP Sí Hay que compartir el premio Y este trofeo Se lo va a llevar Ruth Sí Se lo lleva Ruth Para la vitrina Directamente para la vitrina Uno más Enhorabuena a Ruth Que vaya añito Con Black Cloud Uno más Con estos chicos Que lo han ganado Prácticamente todo A Ruth Y a la directiva Del equipo de Black Cloud Al fin y al cabo También darle la enhorabuena Porque hayan sido Ellos los que han ido fichando Han habido cambios A lo largo también De este año Entraban jugadores Muy poderosos también Para esta NGL Y ya lo veíamos ahí Katru Que han dado un nivelazo Ex jugador también De Movistar Raider Ex compañero De Puni Que nos han visto las caras Supongo que con mucha Con mucha ilusión También de verse Las caras En el terreno de juego Sí También hay que decir Que el equipo de Efficiency Son individualmente Son un auténtico equipazo No hace falta Que no descubro nada Ahora mismo No, no Pero sí que es verdad Que no han jugado Prácticamente nunca juntos Lo que han jugado juntos Ha sido un mes En cambio Los chicos de Black Cloud La mayoría de ellos Pues que se conocen Ya desde hace tiempo A ver, los Maris son Si no me equivoco Un mix Es decir Se hizo un mix De estos jugadores Que aparte de Pues estaban FA Si no me equivoco Y más o menos Más o menos Se apuntaron Al clasificatorio Se clasificaron Y evidentemente Efficiency Que tontos no son Y yo haría lo mismo Los ficharon Y yo creo que han hecho Un buen nombre Para el equipo de Efficiency Tener a estos jugadores Y pesa Decir que has tenido A Jaco Tener a Sucri Tener a Pugni Bueno, a todos en general Tenerlos a todos Creo que para la organización Es algo de renombre Así que Oye, enhorabuena también Para el equipo de Efficiency Que queda en una segunda posición Después de todo el nivel Que hemos visto Porque hemos visto nivelazo Me parece más que correcto Efectivamente No sé cómo tenemos La entrevista Porque bueno ¿La tenemos ya? Teníamos a Teníamos a Renko Preparado para la entrevista Tenemos problemas con la cámara Sí, tenemos un problema ya Así que bueno Pues vamos a esperar Con todo mi cariño y respeto Voy a quitar esto de aquí Es que me molesta Incluso para hablar contigo Porque es como Lo tengo aquí Es como si fuese una barrera Pero es como si hubiese aquí Una pared No sé Soy yo que tengo TOC O algo No sé Bueno Vosotros Igualmente desde casa Espero que lo hayáis disfrutado No sé cómo lo habéis visto Pero tenéis ese hashtag Aún para poder Colocarnos Incluso Taggear NGL Que mucha gente lo taggea Y nosotros también lo vemos atentos ahí El hashtag es OpenCup Ahí lo teníais Espero que hayáis puesto muchas cosas Yo tengo muchas ganas de verlo Hay cosas que ya he ido leyendo Por el chat Cuando estaba descansando He visto cosas De antes Sí Bueno Es algo que Me toca No me queda otra Y te juro que llevo persiguiendo esto Más de dos años De bueno Pero oye Es un halago Al fin y al cabo Que te comparen con esa bestia Es un halago Y lo agradezco de verdad Pero tampoco es de mi agrado Que me comparen Porque creo que tengo mi propia marca Uri Pero no me conocen Ni mi puta madre Así que No, no, no Mi santa madre Perdón Así que Oye No pasa nada Ya me conoceréis Van a venir muchas más cosas Y Atento Que van a venir sorpresitas Uri Sí Ya sabéis chicos Las sorpresitas Si las queréis saber Tenéis que seguir Arroba NGL Spain En Twitter Así que Hacedlo ya si no lo hacéis Por cierto Uri Un placer haber comentado contigo Igualmente Ha sido un honor Estar con los dos grandes de Call of Duty Bueno Faltarían dos Otros dos comentaristas También que han sido muy grandes A lo largo de De toda la historia En España Pero bueno Tui Frener sí que sois Iconos En el Call of Duty Sí Hombre Se nota Se nota Bueno Tampoco íbamos tanto En Twitter Nos sigue todo el mundo De Conte No Nos sigue gente Pero tampoco Somos lo que Fueron en su momento Prieto y Axel Bueno Pero os quieren Si os quiere La gente que nos quiere Nos quiere mucho Y eso se agradece muchísimo La verdad No 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 Gracias por ver el video